El 2023 me mostró que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la actitud. Que puedo ser feliz con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago. El 2024 me invita a seguir siendo feliz, a seguir agradeciendo, a seguir sonriendo. El año 2023 ha sido un año de contrastes, de aprendizajes, de esperanza. Hemos visto lo mejor y lo peor de nosotros mismos, hemos valorado lo esencial, hemos soñado con un futuro mejor. El año 2024 se presenta como un año de oportunidades, de retos, de fe. Queremos seguir creciendo, adaptándonos, compartiendo, disfrutando, sirviendo, amando. Gracias Dios por el año 2023, por todo lo que nos has dado y quitado, enseñado y mostrado. Gracias Dios por el año 2024, por todo lo que nos vas a dar y quitar, enseñar y mostrar. Gracias Dios por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad. Amén. Este año ha sido un año de reflexión, de introspección, de autoconocimiento. He mirado hacia adentro, hacia mi ser, hacia mi esencia. He reconocido mis virtudes, mis defectos, mis valores. El próximo año será un año de acción, de expresión, de autenticidad. Mostraré al mundo quién soy, qué pienso, qué siento. Gracias Dios por darme la identidad, la personalidad, la libertad. Feliz año 2024. Como vistes, en el video, se ha convertido en una forma poderosa de expresión y comunicación de la era digital. Gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer que esta experiencia sea aún más rápida y fácil a la hora de crear. Ven, acompáñame. Como primer paso, utilizamos la herramienta Big de Microsoft para generar los mensajes cortos de reflexión. Para Helio, ya tenemos abierto Google, escribimos y hacemos clic en la primera opción. Venimos al chat y hasta aquí. Vamos desde a, en este caso, bueno, aquí vamos a escribir el pro que nos servirá para construir los mensajes. Dice, escribe como escritor una reflexión de la vida al finalizar el año 2023, expectativas para el año 2024 y agradecimiento a él. Bueno, este pro puede ser modificado de acuerdo a su gusto, a sus criterios y también a sus creencias. Simplemente venimos acá y hacemos clic aquí. Bien, y se irá generando el texto. Muy bien, tenemos el texto ya generado. La segunda herramienta vamos a utilizar es Eleven Labs. Esta permitirá generar el audio de la voz a partir del texto generado por Bing de Microsoft. Para Helio, abrimos una nueva pestaña que vamos a escribir Eleven Labs. Listo, y hasta aquí. Bien. Retornamos es a, en este caso, a Bing de Microsoft y vamos es a copiar el texto que se generó. Pero, copio y pego aquí, en esta parte. Y le dejo sin espacios. Fíjese. Muy bien. Aquí simplemente, voy a escogerle la voz que está aquí. Aquí tenemos un número de voces. Pero, en este caso, vamos a escoger el primero que dice Adam. Muy bien. No movemos ninguno de los parámetros y comenzamos desde la generación. El año 2023 ha sido un año de desafíos y oportunidades, de pérdidas y ganancias, de tristezas y alegrías. Hemos vivido momentos difíciles, pero también momentos de esperanza. Hemos aprendido a valorar lo que tenemos, a cuidarnos unos a otros, a adaptarnos a los cambios. Hemos descubierto nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de divertirnos. Hemos crecido como personas, como sociedad, como humanidad. El año 2024 se presenta como un año de ilusión y de propósito, de sueños y de metas, de acción y de transformación. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando, de mejorar lo que hacemos, de crear lo que imaginamos. Tenemos la responsabilidad de contribuir al bien común. Listo. Ya tenemos generado el audio. Tiene un minuto y 31 segundos. Unimos aquí y descargamos. Muy bien. El tercer paso. Utilizaremos una herramienta online que es Pixabike. Para generar videos gratis y música sin derechos de autor. Para Helio, vamos a abrir una nueva ventana. Escribimos Google y vamos a buscar Pixabike. Seleccionamos la primera opción. Y ya está aquí. Muy bien. Venimos acá y vamos a ver, es en este caso, video. Puede ser aquí, juegos artificiales. Miren cómo está en esta parte de aquí. Tenemos en este caso que ir viendo cuál nos interesa. Bien. Vamos a escoger el que tenga más duración. 21, 57. Vamos acá. Y listo. Vamos a descargar. Esperamos un momento y comienza la descarga en nuestra computadora. Tenemos ya listo el video. Luego, lo que vamos a hacer aquí es prácticamente la música. Es decir, el fondo que tendrá. Vamos acá. Vamos a ponerle de reflexión. Y ya está. Como pueden observar, tenemos diferentes temas musicales. Esta música servirá de fondo mientras, en este caso, se ejecuta el video. Bueno. Vamos a descargar. Y listo. Ya está. Bien. Último paso. Utilizamos la herramienta CapCut. Que nos permitirá integrar el audio y el video. Y también ponerle. Exceptos. Para Elion. Debe estar instalada en la máquina. En este caso, la computadora portátil o descriptor. Muy bien. Para Elion. Vengo acá. Nuevo proyecto. Muy bien. Vamos a importar aquí todos los recursos que nosotros. Ya descargamos. Vamos acá. El video. Tenemos aquí el video. Tenemos la música de fondo. Y también tenemos prácticamente el audio. Que fue producto del texto general. Muy bien. Los tres elementos. Es importante destacar cómo se va a visualizar el video. En este caso, horizontal o ver. Entonces, yo voy a escoger este tipo de orientación que sea vertical. Atención con esto. Esto ya queda a su criterio. De cuál formato van a seleccionar. De cuál formato van a seleccionar el video. Y ya está. Es decir, que esto es un video vertical para celular. Bien. Entonces, yo vengo acá. Tengo en esta partecita el video. Miren cómo está aquí. Entonces, yo le voy a... En este caso, hacerle un poquito más grande. Para que se observen toda la pantalla. Y ya está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a, en este caso, actarle el audio. Por la finalidad de que no se escuche este video. Simplemente que se muestre los colores. En este caso, los juegos artificiales. Nada. Lo que sí se escuchará es el audio. Y también la música de fondo. Muy bien. Vamos a verle la música de fondo. Si tenés acá. Y ya está. Listo. De la misma manera, procedemos a bajar el volumen. Observen, por favor. Ya está. Bien. Vamos a agregarles el audio. Probamos. Ahí tenemos ya el audio. Y también la música de fondo. El año 2023 ha sido un año de desafíos y oportunidades. De pérdidas y ganancias. Bien. Como el video está, en este caso, muy corto en relacionado al audio, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Pues, copio y vuelvo a pegarla. Acá. Y ya está. Simplemente, lo que hago es aquí, en esta pocita. Voy a cortar el audio también de la misma manera. Acá. Y ya está. Me he cortado. Bien. Lo que nos resta es de que salga el texto mientras el audio se ejecuta. Para Helio, seleccionamos, que es el audio que está aquí, que generamos en Eleven Labs. Seleccionamos, vamos a texto. Vamos a ponerle, en este caso, Auto Caption. Spanish Latam. Y creamos. Esperamos un momentito. Ese proceso no se demora. Listo. Ya está. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a seleccionar. Prácticamente los subtítulos. Seleccionamos. Vamos a cambiar la configuración. Vamos a ponerle, ya, la letra. Quince. Vamos a ponerle Arial. Vamos a cambiar también el tipo de letra. En este caso, la presentación de la letra. Y ya está ahí. Vamos a ver cómo nos está ejecutando. El año 2023 ha sido un año de desafíos y oportunidades, de pérdidas y ganancias. Listo. Lo que nos da esta es exportar el video. Vemos acá. Exportamos. Y listo. Comienza el proceso. Esperamos un momentito. Listo. Está ya realizado el video. Simplemente, vamos acá, a Open, Word, y está el videíto realiza. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. El año 2023 ha sido un año de desafíos y oportunidades, de pérdidas y ganancias, de tristezas y alegrías. Y la verdad que los videos generados con estas herramientas nos han permitido es crear este tipo de bellezas, incluyendo es mensajes de reflex. Eso es todo a mí. Y bueno, ¿qué te pareció crear videos generados con inteligencia artificial? Ahora bien, estas herramientas, aparte de ser rápidas y fáciles, son gratuitas. Espero les haya gustado. Y si es así, te invito a que te suscribas a mi canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.